un cordial saludos y bienvenidos a tenía tarot vamos a hacer una lectura te doy la bienvenida te envío muchas bendiciones a todos y todas ustedes vamos a comenzar una lectura vamos a ver qué mensaje tienen para ti tus guías espirituales vamos a ver qué mensaje que alerta qué situaciones tienes que estar que comienzan la energía con un 2 de copas tienes la energía de 6 de oros tienes la energía de un rey de espadas tienes la energía de un 7 de espadas ok y tienes la energía de un as de oros debajo del mazo mira tienes la energía de un 8 de espadas 2 de oros 8 de copas tienes la energía de la luna tienes la energía de un 10 de espadas Tienes la energía del 6 de bastos, 8 de bastos, as de copas, reina de oros. Vamos a comenzar esta lectura. Yo siento que las cartas me están hablando, comienzas tu lectura con un rey de espadas, tienes la energía de un 8 de espadas, tienes la energía de la luna, tienes un as de copas. Siento que hay una persona que ha estado cerca de tu energía, es una persona que es muy materialista, es rey de espadas, lo estoy viendo al principio de tu lectura, es una energía materialista, es una persona que es una persona vividora y siento que va detrás de las mujeres para sacar algún tipo de beneficio económico de este hombre. Recuerda que siento que esta persona trabaja con personas, es una persona muy manipuladora, siento que trabaja con obscuridad, siento que esta persona quiere mantener el control sobre las personas y siento que hay un atractivo de la manipulación que este hombre quiere hacer. Las cartas también me hablan de que este hombre también manipula mucho las energías, tiene la energía de la luna y mucha manipulación energética que esta persona hace. Me dicen también las cartas de que este hombre no es una persona atractiva, pero le gusta tener el control de las personas a través del dinero, a través de ofrecimientos. Siento que esta persona para muchos es una persona que es demoníaca, es diabólica, siento su energía satánica y siento que esta persona trabaja para entidades. Siento que esta persona también por tantos rituales, siento que ya hay una situación donde esta persona ha dejado su cuerpo. Siento que hay entidades que ya están dentro de la vida de este hombre. Siento muy fuertemente que este hombre ya no es el mismo. Esta energía parece energía mujer, pero la energía que estamos hablando es un rey de espadas. Es esta persona. Y esta persona ya no es la persona. Esta persona está haciendo rituales y esta persona ya no es la persona físicamente. La puedes ver, pero esta persona tiene entidades que ya se han apoderado del cuerpo de esta persona. Siento muy fuerte en tu lectura. Siento que esta persona tiene entidades y también me dicen las cartas que es por tantos rituales. Siento que esta persona ya no está en su cuerpo. Siento que hay una entidad negativa que toma control del cuerpo de este hombre. Siento que esta persona te ha enviado muchas cosas para que te ocurran. Siento que hay situaciones de obscuridad que esta persona te envía y siento también que esta persona ha pagado mucho dinero para estar en el sitial donde esta persona energéticamente está. Siento que todas estas entidades es porque esta persona así lo ha buscado, así lo ha querido. Me dicen las cartas de que hace todo lo que sea en brujería. Quiero que sepas que también esta persona te ha trabajado fuertemente. Me dicen las cartas de que esta persona trabaja para el diablo por el dinero y por los proyectos que esta persona quiere llegar y llevar. Siento que esta persona, aparte de las encomiendas que esta persona tiene dentro de las encomiendas que esta persona tiene dentro de sus proyectos, es mantenerte a ti en una situación energética y te tiene mucho en el pensamiento y siento que sigue trabajando tu energía. Las cartas me dicen que siento que esta persona te quiere ver en desespero. Siento también, me dicen las cartas, que a veces luchas con cosas que siento que... Siento muy fuertemente que a veces tú luchas con cosas tuyas que tú quieres lograr y siento también que este Señor se ha estado aferrando porque sabe lo que viene para ti. Veo cumplimiento de tus sueños y siento que viene todo para ti, pero esta persona siento que lo quiere postergar. Siento que esta persona también tenía una máscara en tu vida con el Rey de Espadas porque tú comienzas con un dos de copas. Tú fuiste pareja de esta persona en algún momento y siento que esta persona... Siento que hay situaciones con la luna que tú desconocías y hay situaciones que tú también fuiste descubriendo de esta persona, las intenciones que esta persona maneja energías. Quizás esta persona con la luna me habla de que muchos de ustedes quizás no conocen la magnitud de las energías que esta persona ha llegado a trabajar, de lo que esta persona está dispuesto a hacer para brujería también. Siento muy fuerte en tu lectura. Las cartas me hablan de que esta persona, me dicen las cartas, que sigue buscando cómo fastidiarte, cómo buscar la manera. Siento que tiene una energía muy traidora. Siento que no va a lograr lo que ha estado proponiéndose y siento que para otros te quiere sacar del hogar. Mira la energía que a ti te acompaña. Tú tienes la energía, te quiere enviar la luna, la energía de la luna, pero mira la energía que sale sobre tu vida. Tienes la energía de un sol. Y siento que esta persona quiere entrar a tu energía. Te observa también mucho y es una persona que ya tú le vistes la cara. La luna me habla y el sol de que esta persona ha sido descubierta. Mira la carta de esta persona. Tiene la carta de la muerte. Esta persona trabaja con entidades del bajo astral. Es unas entidades que yo las siento y las percibo que son muy densas. Comienza con un hombre y es una persona energía. Puede ser para otros una energía mujer, pero yo siento muy fuertemente que esta persona comenzó con ser tu pareja. También para otros no era una persona tampoco muy atractiva, pero siento que esta persona ha trabajado muy fuertemente energía del bajo astral muy fuerte. Lo sigue haciendo, lo hizo y lo va a continuar haciendo. Siento que esta persona no te puede tocar. Tienes la energía del sol y siento que sí te ha dolido. Y te voy a decir una cosa. Yo siento que hacia ti te ha dolido tu cabeza, tus pies. Y también específicamente para otros tu estómago. Siento que esta persona te enviaba energías de baja vibración psicotrónicas para que tú recibieras sus malas vibras. Y siento que tú tienes un ángel de luz. Tienes la energía del sol. Esta es la carta más positiva dentro de brujerías en el tarot. Es la energía de liberación. Y siento que hay una palabra que me habla esta carta de que tú te liberas, de que te libertan, de que te sacan, de que tú sales de esta oscuridad de la cual te quieren involucrar, te quieren ver así. Mira la energía que te estaban enviando. Y mira este hombre como tiene una máscara donde esta persona no para el pensamiento y trabaja con energías de baja vibración. Las cartas me hablan de que tú tienes un ángel también que te protege, que está delante y detrás de ti, que te protege. Siento que no permite que te hagan daño. Siento que sus rituales y sus trabajos de hechicería. Siento que ha jugado esta persona con huijas. Siento que ha levantado altares. Siento que ha levantado entidades en panteones. Me dicen las cartas que hay trabajos de cultos satánicos para otros. Que siento que esta persona es una persona que ha entrado en este campo de vibración muy fuerte. Esta persona quiere saberlo todo. Esta persona reta al mundo espiritual. Siento que esta persona, después de que tú para muchos te has alejado, ha entrado más todavía con la carta de la luna y la muerte. Esta persona ha entrado más en entrar a mundos espirituales. La carta de la luna nos habla del agua, de cómo esta persona se sumerge dentro de estos campos y situaciones del bajo astral en tu lectura. Las cartas me hablan de que esta persona también siento que no quiere dejarte ir. Siento que esta persona no quiere darse por finiquitada esta relación. Siento que esta persona se ha ensañado con cerrar tus caminos. Siento que esta persona está obsesionado con tu tema. Siento que es un hombre, para muchos siento la energía de que es un hombre alto. Es un hombre moreno. Tiene una mirada profunda. Siento que si tú ves caminando a esta persona, siento que tú puedes percibir hoy día la baja vibración de esta persona. Y siento que esta persona es una persona que también físicamente no pasa por inadvertido. Siento que para muchos tienes la energía de Tauro, Virgo, Capricornio, Scorpio, Pisces, Leo, Géminis, Libra, Acuario, tienes muy fuerte Pisces. Y siento que para muchos este hombre vibra a un nivel de baja vibración. Pero siento que esta persona para muchos es de baja vibración, pero esta persona se percibe que está vibrando a niveles altos, pero es alto en oscuridad. Siento que para muchos la frustración de que siento que esta persona sabe que te viene en cumplimiento de tus sueños. Y sabe que esta persona, siento muy fuertemente que tu protección está muy fuerte. Siento que tú hay una protección que te cubre tus caminos, que te cubre tu entrada, que te cubre tu salida, que te cubre, siento que tu frente, tu espalda, tu entrada, tu norte, tu sur. Siento que también es, siento que esta persona va a quedar frustrada. Siento que para ti vienen cumplimientos de sueños y sabe que para ti siento que tú tienes, siento que también tú tienes muchos sueños y siento que tienes oportunidades que tú vas a alcanzar. El sol me habla de que estas situaciones se despejan en tu vida. Según esta persona, esta persona quiere volver a venir hacia ti, pase lo que pase. Mira, por eso es que veo esta lectura con el sol y esta energía. Este hombre, me dicen las cartas, que este hombre todavía sigue interesado en volver a hacer una aparición. Siento que para muchos esta persona quiere volver a venir, pase lo que pase. Tiene mucho interés y siento que esta persona sigue vibrando en entidades negativas. Siento que tus guías espirituales, siento que van a dejar a esta persona en vergüenza con la carta del sol. Siento que con el nueve de copas tú te liberas de esta energía. Tú vas a continuar caminando, siento que tú vas a seguir con la energía de un nueve de copas. Vas a seguir alcanzando tus sueños, tus metas. Esta persona ni su energía ni sus entidades van a poder detenerte, ni tu energía ni tus proyectos. Siento muy fuerte en tu lectura. Y siento que para muchos esta persona ha utilizado brujos, siento para hacerte maldad. Pero yo siento en tu lectura que tú tienes una fortaleza. La energía del sol me habla que tú tienes el arcángel Miguel. Tú tienes la fortaleza del mundo espiritual que te está respaldando en esta lectura. Es una lectura muy fuerte. Es una lectura que yo estoy viendo donde tú vas a salir hacia adelante. Tú te vas a enfrentar a nuevos proyectos sin miedo. Y sobre todo que tus caminos se van a estar abriendo. Estas energías, siento que esta situación que tú dejaste atrás, esta persona no va a poder accesar hacia tu energía. Hacia los propósitos, ni los proyectos, ni tus nuevas alianzas que tú quieras hacer en este momento. Tú sigues vibrando en alto como la energía del sol me lo está hablando. Tu energía me habla de que tú estás vibrando alto. Nueve de copas, estás alcanzando tus sueños. Te estás movilizando. Tienes protección divina y siento que no tienes que tener miedo de esta entidad, de esta persona, porque no tiene poder sobre tu futuro ni sobre ti. Así que esta es tu lectura. Muchas bendiciones. Un abrazo y hasta la próxima.